¡Espíritu Santo, Vente! ¡Espíritu Santo, Vente! ¡Espíritu Santo, Vente! ¡En el nombre de este amor! Dispongámonos pues a participar, a sentirnos protagonistas, apagamos los móviles y nos ponemos en pie para comenzar la celebración con la dignidad de hijos de Dios y miembros de la Iglesia. En ti venimos pues tú nos has llamado y nos ha traído como un solo pueblo, cantando en tu presencia, te damos el honor. ¡Espíritu Santo, Vente! en el bosque de nuestro Espíritu que nos da la mamá. Amadé, amadé, hoy tus hijos cantamos, tu amor celebramos, cantos con un amor. Amadé, amadé, hoy tus hijos cantamos, tu amor celebramos, cantos con un amor. Amadé, 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 amadé. El Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias. El libro de los hechos de los apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos unidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraba. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén, judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno nos oía hablar en su profeo. Enormemente sorprendido su preguntado. No son calideos todos esos que están hablando. Entonces, ¿cómo es que cada uno nos oímos hablar en nuestra lengua natural? Entre nosotros hay Bartos, Medos y Elavitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Cappadocia, en el mundo y en Asia, en Fridia o en Campilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con Tirene. Algunos son los colasteros de Roma, otros judíos o prosélitos, también hay cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu Hay diversidad de misterios, pero un mismo Señor Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos Y cada uno se manifiesta en el Espíritu para el bien común ¿Por qué? Porque lo mismo que el cuerpo es uno, que tiene muchos miembros Y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo Así es también Cristo Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu Para formar un solo cuerpo Y todos hemos vivido de un solo Espíritu Palabra de Dios Te ha la dado Espíritu Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don de en tus dones espléndito Luz que penetra en las almas Puente del mayor consuelo Ven, cruce, cruce del alma Descanso en el refuerzo Tregua en el bruto, en el bruto de abajo Brisa en las olas del fuego Gozo, queso Encuba las lágrimas y reconforta en los vuelos Entra hasta en el fondo del alma Divina luz y enriquece Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando nos envías tu aliento Riega la tierra en seguía Sala el corazón del enfermo Lava las aranjas Infunde calor en la vida en el hielo Doma el espíritu endómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale el esfuerzo sumérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Aleluya 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 Que el Señor esté con vosotros Y la tierra sobre ella Aleluya El Señor esté con vosotros Aleluya 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 El Santo Evangelio Según San Lucas Aleluya Aleluya Otros que elías Otros dicen que ha vuelto a la vida Uno de los antiguos profetas Él les preguntó Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo El Mesías de Dios Y le prohibió Terminantemente Decírselo a nadie Y añadió El Hijo del Hombre Tiene que parecer mucho Ser desechado Por los ancianos Sumos sacerdotes Y escribas Ser ejecutado Y resucitar Al tercer día Y diciéndose a todos Dijo El que quiera seguirme Que se niegue a ese mismo Cargue con su cruz Cada día Y se venga conmigo Pues el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida Por mi causa La salvará Palabra del Señor Aleluya Señor Vicario de Escobar La zona Pastoral En nombre de la comunidad cristiana De la parroquia de Santo Tomás de Quinto Representamos A todos estos pobres y mayores Se han preparado Para culminar El proceso De infección cristiana Todos ellos Pertenecen A la Iglesia En virtud del botismo Y participan En la Eucaristía Pero aún les falta La confirmación Para que su incorporación A la Iglesia Sea cumplida Por eso Señor Vicario De iguales Pedimos Que por el signo De la imposición De malos Se digne Vincular Más fuertemente A la Iglesia A estos cristianos Los cuales Se comprometen A completar Su formación cristiana Y a orientar Su espíritu Hacia Dios Y que por el sacramento De la confirmación Se digne A comunicar La fuerza poderosa Del Espíritu Santo Que les unirá A Cristo Y le dispondrá A la Iglesia Con la mala fe Como veraderos Testigos De su Dios Querido Don Juan Queridos Jóvenes Y adultos Que hoy vais a recibir El don Del Espíritu Santo Queridos Saludos a todos El Evangelio Que hemos escuchado Esta tarde Hemos Sentido Que hemos escuchado Que Jesús Hace Doce Hortas ¿Quién dice La gente Que soy yo? Y una segunda Tiene implícito Este texto ¿Quién es Mi discípulo? Nos va a decir Jesús Por tanto Hay Dos cuestiones Fundamentales Para la vida Del cristiano ¿Quién es Jesús? ¿Quién es discípulo Suyo? Y Pedro Responde Tú eres El Cristo de Dios El Mesías Y Jesús Nos explica Su mesialismo Y Jesús Y Jesús Viene a ser Mesías De una manera Concreta El Hijo del Hombre Debe de sufrir mucho Ser rechazado Por los ancianos Sumos Sacerdotes Escribas Ser 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 matado Y resucitar Y resucitar Al tercer día En un mundo Injusto Al justo Solo le queda Ser combatido Jesús 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 Vive Hechas Hechas por Jesús A quien Quiere Seguir Y están Claros El que quiera Venir detrás De mí Niéguese A sí mismo Cargue con su cruz Y me siga Negarse a sí mismo Significa Desistir De querer Afirmarse uno A sí mismo Es luchar Contra el egoísmo Que siempre Nos amenaza Es luchar Contra aquella Terrible enfermedad Que la tradición Cristiana Ha dicho Que es El amor De sí Un deseo Que yo persigo A toda costa Inclusive Contra los otros E incluso Contra mí mismo Por tanto Es una preocupación Exclusiva Por mí mismo Que me conduce A considerar El propio yo Como la medida De toda La realidad Reblegarse Reblegarse Sobre sí mismo Sobre los propios Intereses Pensamientos Palabras Acciones Y en definitiva Y en definitiva Pensar Que alrededor mío No hay nadie Y por tanto No puede haber Comunión Y dice Jesús Llevar la cruz Llevar la cruz Llevar la cruz Puede impedirnos Nunca Vivir el evangelio Que es posible Incluso Transformar La violencia Injusta Que se descarga Contra nosotros Que es posible Que es posible Amar A los enemigos Ahí Nos ha precedido Cristo Y a él Nos dice Como yo He hecho El que quiera Salvar su vida Termina diciendo El evangelio La perderá Pero el que la pierda Por mi causa La salvará Esta es la misma Verdad del evangelio Perder nuestra vida Por amor A Jesucristo Y esto es Lo que puede justificar Cualquier renuncia Es la verdadera Bienaventuranza Aquí Y ahora Por eso Venís Y la iglesia En nombre de Cristo Os concede Por medio del Espíritu Santo Su don El don Del Espíritu Santo Hoy Lo vais a recibir Y este Espíritu Os va a permitir Sintonizar Con la sabiduría De Dios La que hemos escuchado En el evangelio La verdadera Sabiduría Es Nos dirá San Pablo La sabiduría De la cruz El Espíritu Te recordará Te recordará Las palabras Del Señor Sus gestos Su amor Por ti Su dedicación A ti Él te dirá Siempre Venid a mí Que estáis Cansados Y agobiados Él nos dirá Mira que yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Así termina El evangelio De Mateo Este es El último versículo El Espíritu Te enseñará Un lenguaje nuevo Y ese lenguaje nuevo La carta a los Gálatas Dice que es El lenguaje del amor De la alegría De la paz De la comprensión De la servicialidad De la bondad De la lealtad De la amabilidad Del dominio de sí Gálatas 5 20 Y siguientes Y cuando tú quieras saber Si estás En el espíritu De Jesús Mira tu vida Mira tu alegría Mira el amor Que tienes a los demás Mira la paz Que te habita Mira cómo comprendes O no comprendes A los demás Mira si sirves Al otro A tu mujer A tu marido A tus padres A tus amigos En la escuela Mira cómo sirves En tu parroquia Mira cómo la bondad Es Lo que te habita Como más verdadero De ti mismo El espíritu Te fortalecerá Te enseñará Te dará palabras Palabras nuevas Para anunciarle Para vivirle En medio De las dificultades De la vida Jesús Siempre Estará contigo Tú como dice San Pablo Eres Templo Del Espíritu Santo Como este templo Tiene al Santísimo Sacramento Y lo habita Y lo habita Esa presencia Viva De Jesucristo Tú eres Templo Del Espíritu Santo Tú Llevas Al Espíritu En tu interior En tu corazón En tu hondura En tu profundidad Sed digno De aquello Que portas Y dale Con gozo A los demás Vosotros 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 Por el sacramento Del novotismo Que vuestros padres Pidieran para vosotros Estéis dispuestos A aprovechar En la primera primera Que se manifiesten En la primera Vosotros En el egoísmo En la primera Y en la primera Alcantino Y Si Vosotros Estéis dispuestos A preparar Cuando vosotros Vosotros A amar Incluso En los Mieres A ayudar A los Vosotros Vosotros Aunque no se Vosotros Vosotros Si Vosotros Creéis En Dios Padre Todo Poderoso Creador Que Cielo De la Tierra Si Creemos Creéis En Jesucristo Su Hijo Vosotros Que Nació Desde María Murió Fue Sepertado Resucitó Entre los Cuantos Y Está Sentado A la Derecha Del Padre Si Creemos Creéis En el Espíritu Santo Cerrado Y Lado Vente Que Hoy Os Será Publicada Como Singular O En el Sacralito De La Bocía No Si Como Fera Con Los Abos Con Resería De 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 En la voluntad de los solos, en el perdón de los pecados, en la resolución de la carne y en la vida eterna, y de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo, confiaréis siempre en Dios en todas las circunstancias de la vida, y traeréis a todos los hombres y los hermanos nuestros, y los traeréis, y la vez en todo a Jesucristo, y los traeréis. Trabajaréis por la salvación de todos los hombres, y la palabra de Dios. Esta es la salvación. Esta es la salvación del Espíritu, que nos invitamos a la pasada, en Cristo Jesús, Señor Jesús. Amén. El día de los tres, los apóstoles, recibieron una presencia muy especial del Espíritu Santo. Los obispos, sus continuadores, transmiten desde entonces el Espíritu Santo como un don personal por medio del sacramento de la confirmación, que ahora va a comenzar con la imposición de manos. Es uno de los gestos que aparecen habitualmente en la historia de la salvación y en la liturgia, para integrar a la terminación de un poder, o de una honraza, o de unos derechos. Este fuego, este fuego que tenemos, representa al Espíritu Santo, presente entre nosotros. Oremos, Señor Padre, en todos los hombres, y damos ley entre la noche de nosotros, sobre estos y nuestra misión, que renunciamos ya a la realidad con el Espíritu Santo. Para que nos fortalece, para que nos fortalece con la abundancia de nuestros padres, y nos consagra con su función espiritual, y haga de ellos la imagen perfecta de Dios Cristo. En silencio, oramos, os volváis a ser, os firmamos, y llenáis en la cabeza, y después, ojo a yo, o a ver, o a nosotros. Amén. 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 Don. Amén. Gracias. Salud. 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 Gracias. 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 El rey que nos viene con la paz, ayuda a nosotros a construir un mundo más humano, sabiendo que la verdadera paz nace de él y que nosotros lo que hemos escuchado de él, lo que hemos escuchado. El rey que nos enseñó, el rey que nos enseñó, que nos enseñó por todo lo que nos hablamos de los humanos, a ayudarnos a vivir con la herida, con el promiso de tu padre, de la herida, 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 de la herida. Dios, Padre Dios, tu Espíritu brado en los ojos, dentro de los ojos, escucha la voz y la herida, que nos enseñó por el mismo Espíritu, y nos enseñó por el Espíritu. Amén. Te ofrecemos, Señor, la luz que nos ilumina. Te vamos a ofrecer, Señor, los cuerpos que nos divierten. Y como no, Señor, el pan y el vino les convirtieron en tu cuerpo y en tu sangre. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!